Símbolo de supervivencia del hombre, el cuchillo. Una delgada hoja de metal afilada es un objeto infaltable en nuestras casas. Y aunque su uso principal sigue siendo doméstico, su fabricación ha trascendido la historia de la humanidad. Desde aquellas lascas que se desprenden al golpear una piedra, hasta la variedad de cuchillos usados en la cocina contemporánea. Nuestros antepasados cambiaron su dieta gracias al uso de estas lascas, con las cuales elaboraron flechas para la caza y cortaban los trozos de carne de sus presas. La técnica de fundición de hierro y cobre permite que se fabriquen gran variedad de cuchillos para usarse en el campo de batalla. Como Rambo, que hubiera terminado acorralado y sin culminar su saga, si no tuviera su famoso cuchillo a la mano, que era más un kit de supervivencia con brújula incluida. Algo que ha sabido entender la navaja suiza, creadas para proveer al ejército suizo. La primera que se fabricó fue pensada para que el soldado pudiera montar y desmontar su arma a partir de un destornillador, un abrelatas para poder alimentarse y un sacavocados para las sillas y arneses de cuero. Útil para muchos Boy Scout, pero famosamente usada y popularizada por MacGyver en sus míticas improvisaciones, donde era capaz de construir una bomba con un chicle.